hola amigos de youtube ok y bueno ya volví tenia que estandir la pala estandir luego terminó la ancha fuma entonces que fumo ve ve boludo bueno dale como va bueno come hoy haremos happy will esperen 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 bolero para pausar f5 no puedo jugar a ver que por qué estaba contando pero pero esta mierda de grabar de cambio la voz no me gusta la voz horrible quiero que lo sepan mentira no tengo la voz que suena horrible al grabar y así no me gustan los videos quiero que los vean quiero que ustedes lo vean lo vean ahora bueno como ven vamos a ver vamos a ver la web no puedo no puedo jugar juegos de internet directamente porque no me dejaron no así que las voy a apuntar a todos esta noche en realidad no tenemos internet pero no entiendo que vaya pero cuando nosotros los descargamos y se los mostramos a ustedes el negro de happy will de happy will si corre viejo 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 choto que paso ay señor no ay señor no matelo jorjito o carlito a tu a carlito a jorjito carlito steamy a steamy a jorjito carlito por la madre de timis por la madre de timis de tu 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 mi abuelo la cabeza me en diez la juventud esta parte esta parte prestarle la r chile chile no yo no le dejó el el link de dragon city porque no me listare vi un video y me lo estaré y no se lo quiere dejar el ringo del coso tío él es el tío pero no soy de España es el tío del abuelo, del hijo, del padre si quieren le decimos de donde somos argentino no, 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 deja la calle buenos aires la ciudad más importante me parece de San Miguel pero no digo la calle guarda el partido es la amiga no que hice perdone si estoy algo no, no, no es que no juego un montón a Dragon City a Dragon City lo juego todo el maldito día ay que maludo yo no estoy jugando a tu tablet sin apoyar él va a jugar a Minecraft porque te di, tío que ahora no la hagamos preparando a Minecraft ¿eh? la hagamos la propa... ¿propagando? propaga... no, propaganda le voy a decir no, 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 no porque no me dejaba mi maldita computadora anterior oh, pobre Timmy se está sangriando no, 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 no a la puta puta no, no, no no, por favor no quiero morir oh 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 llenme un bebé hecho restitos de dinosaurios por favor no me mates porque si te pueden matar a flechazos y no me van a matar a flechazos y no me van a matar a flechazos y no me van a matar a flechazos ojalá lo que le agregaran a Happy Wheels es que cuando se mueren se note se note por ejemplo si se mueren a flechazos a flechazos a flechazos yo sé si no le sabes cómo esquivar a una flechazos con la cosa pero ahí ves se traba pero lo esquivas y te arras una muerte se vea pero que tu puta madre no oye ole 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 no entiendo que le pasa al papá de ti me tiene una pierna negra y otra blanca que es un sombra una pierna negra y otra blanca no se la verá pudrir enseguida para mi que si 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 bueno llegué lo más mejor o más posible y esto no por favor tengo una pierna clavada oh no pero que hijo de tu hijo de tu mamá eeeh ya pasé a nivel eeeh eeeh pasé a nivel que difícil bueno para mí era difícil no mi hermano lo había pasado y yo no lo pasaba hasta que cuando grabo los logreros no 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 mirad nunca no 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 ya que ya nah ostens porque me desconectan nunca llevo al 100% porque se ha perdido un año directamente por cala 6 de la tarde y esperas a las 12 de animación y después de este vídeo cuando termine el vídeo mire los brazos del papá de y me de timmy no para mí se quiebra me estoy cayendo esto no frena me parece jervio toda marcha toda marcha no me voy a traer no, sigo ahí sigo ahí aleluya hola, hola hola, mierda ahora ya se hace esto y acá termina no, no te tires que hay pinchos es jesucito 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 no, 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 no versión 1.7 puto tu puta madre puto puta madre puto puta madre eh, te llegué es un gordo que está hablando sus primeras palabras son esas la pella la pella la pella por qué no chupas tu paletita paletita a ver por qué no chupas 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 un chupé y un tim en una tienda que dice y y y y y y y y cuando vídeo de vídeo y cuántos minutos debido a que llevamos bien minutos de vídeo qué haces copiando esto estupendo tal rato la agua etil fuera y si me muero lo dejo lo dejo que está bajando o se puede me voy bueno pausa pausa bueno, alcanzo uno metrito chiquito y llegue a pasar no, que hice ok no se a mi me quiere no soy jesuchito ok, para despedirnos no te despidas no te despidas todavía que quiero hacer suélteme mi hijo de perra y ahora va a la intro va a la intro me pide la polla va a la intro va a la intro yo lo uso mas ya estrucho estrucho, estrucho va a hacer una intro truchisima bueno, no es trucha pero igual va a hacer una intro de microsoft con animacion dale, ya pausa pausa corte corte y 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